¡Vamos maestro, marcando! Lágrimas de amor en mi alma Brotarán de mi corazón Sé que fui un juguete en tu vida Jugó más de tu colección Yo sigo pensando en que algún día temer el castigo de mi devoción Todo lo que hiciste no tiene sentido Y me has tu castigo y condena mi amor Lágrimas de amor en mi alma ¡Vamos maestro! Lágrimas de amor en mi alma Brotarán de mi corazón Sé que fui un juguete en tu vida Jugó más de tu colección Yo sigo pensando en que algún día temer el castigo de mi devoción Todo lo que hiciste no tiene sentido Y me has tu castigo y condena mi amor Lágrimas de amor en mi alma Brotarán de mi corazón De su castigo y condena mi amor Lágrimas de amor en mi alma Le digo su abrazón Le digo su abrazón Bienvenido a la gente de La Parada Buenas Gilbert Somos de Mendo para Liliana, para Toño Bienvenido a la gente de La Paracuchay Y ahora, otra tremenda canción con tremendo éxito ¡Fuera! A la unidad digital para ustedes, señores Bienvenido a Adolfo Romero Qué dolor, siento al saber que es tan lejos Mientras yo, yo la sigo esperando Que el paso, el otro me la rompió Y se marchó, de la noche a la mañana Ay, qué dolor, siento al saber que es tan lejos Mientras yo, yo la sigo esperando Que el paso, el otro me la rompió Y se marchó, de la noche a la mañana ¿Qué hago, qué hago yo? Sigo con el tronzo marchó Por dinero, por amor Solo sé que me la rompió ¿Qué hago, qué hago yo? Sigo con el tronzo marchó Por dinero, por amor Solo sé que me la rompió La gente sigue llegando Bienvenidos, señores, bienvenidos Arriba, señores, arriba, señores ¡Ven a che! El dolor, siento al saber que es tan lejos Mientras yo, yo la sigo esperando ¿Qué paso, el otro me la rompió Y se marchó, de la noche a la mañana Ay, qué dolor, siento al saber que es tan lejos Mientras yo, yo la sigo esperando ¿Qué paso, el otro me la rompió Y se marchó, de la noche a la mañana Díselo ¿Qué hago, qué hago yo? Sigo con el tronzo marchó Por dinero, por amor Solo sé que me la rompió ¿Qué hago, qué hago yo? Sigo con el tronzo marchó Por dinero, por amor Solo sé que me la rompió Otra vez ¿Qué hago, qué hago yo? Sigo con el tronzo marchó Por dinero, por amor Solo sé que me la rompió ¿Qué hago, qué hago yo? Sigo con el tronzo marchó Por dinero, por amor Solo sé que me la rompió ¡Por dinero, por amor! ¿Qué hago, qué hago yo? ¡Cuándo vemos! Porque estamos Armonía digital Señoras y señores, Apache